amigos bueno este vídeo es para enseñarles a ustedes cómo tener un televisor antiguo tener los canales digitales los canales en hd lógicamente sabemos que un televisor antiguo y es obsoleto no son tres sociales convencionales y solamente tienen solamente para ver la señal analógica entonces por ejemplo en méxico por ejemplo ella ya fue el apagón analógico el año pasado entonces ahí ya hay pura señal hd en este caso estamos en perú entonces en pero hay dos señales ahorita señal hd y señal analógica entonces primero cuando aparece la señal hd prácticamente los televisores empieza a feñar la señal no tienes que comer una antena aérea y los canales se ven todos todos borrosos pero comprando solamente un pequeño aparato este aparato comprarlo tú compras este aparato es un decodificador de señal digital y es un aparato que te va a servir que tú veas los canales digitales eso por si acaso vendemos en la página de feo pero te voy a enseñar cómo se hace si lo puedes comprar en tu ciudad también lo puedes comprar entonces en méxico vale un promedio de varias marcas hay un promedio de 300 pesos en perú está un promedio de 70 soles un promedio de 20 dólares en perú si está un poquito buscadito no hay no hay tiendas que venden estos productos y en méxico si hay no en el copel en soriana venden estos aparatos inclusive en algunas calles también también vienen estos aparatos el que viene adentro viene un aparato un decodificador un cable audio vídeo y viene un control remoto no es lo que viene en la caja entonces vamos a ver cómo se pone acá en este caso ya tenemos un aparato ya lo tenemos conectado el cable audio vídeo va en el aparato en el decodificador y también va lo que es entonces hay una entrada de antena como ven acá es una entrada de antena puedes poner tu cualquier antena que tengas si estás en méxico en cualquier antena si estás en perú también una antena de conejo este es un UCB después le voy a explicar para qué sirve esta entrada UCB entonces entramos acá entonces a probar y vamos primeramente a agarrar el control remoto viene con control remoto estamos primeramente en la opción de canales señal analógica lo que tú tienes que hacer es colocar el televisor donde dice entrada de audio vídeo cambiamos y no va a salir así usted irá pero por qué sale así tan nítido en este caso ya hemos configurado ya el router así se ve ya normalmente la señal analógica ve todo borroso el canal mueve tu antena cada rato en cambio con si yo cambiado de vídeo me va a salir así pero como se hace el control remoto vino opción que dice menú pones menú siempre para el control le dice buscar por ejemplo viene también por ejemplo acá buscar si tú pones buscar va a buscar todos los canales digitales que hay en donde tú vives no en el perú por ejemplo en piura hay solamente dos canales digitales en chiclayo solamente hay 5 estamos en chiclayo en trujillo hay 4 en lima hay 40 en arequipa son 10 en taina son 6 no hasta que llega un momento que todo el perú esté con canales digitales ya va a ser recién el apagón tecnológico y bueno en méxico también hay canal digitales por todos lados en todos los estados tienen ustedes una página donde te dice en qué canales hay en cuántos canales hay en cada estado no pero en colima hay como 20 canales digitales en querétaro hay como 25 y así sucesivamente entonces ponemos buscar y te va a salir todos los canales que salgan acá entonces una vez que yo a codifique los canales no en tu aparato va a salir no estoy viendo el canal y porque vamos a cambiar de canal cambiamos de canal la camina de canales nítidos cuántos canales por uno que hay cuatro dice cuatro cinco hasta seca no más acá en chiclayo el norte pero no cinco canales por acá aparece ahí aparece entonces así amigos es como modernizamos con un aparato no si tiene intrusores antiguos y ya no tienes uso con este aparato lo vas a modernizar sí después amigos este aparato también tiene la función de grabar los canales como ustedes ven acá hay un icono que dice acá un botoncito rojo no sé si lo logran ver ahí está dice récord si yo presionó acá voy a empezar a hacer la pantalla de cerré y estoy empezando a grabar los canales 3 para tu grabar los canales con este aparato tu programa favoritos debes tener tú una memoria instalada en la entrada de memoria no si tú quieres por ejemplo depende el tiempo que lo quieras poner lo vas a poner no si quieres grabar por una hora mientras una memoria de 8 y es así sucesivamente vamos a parar acá por ejemplo acá ahorita paramos acá esto y entonces me sale al listado de archivos ponemos acá ahorita y ponemos acá y ponemos acá ok ponemos acá el menú y vamos a ver el vídeo a ver entramos a accesorios menú ponemos no buscamos no buscamos sacar procedemos en pbrs lista de archivos entonces aquí me va a salir todos los archivos que he puesto ahorita vamos a presionar por ejemplo el primero lo que hemos grabado mira eso es lo que hemos grabado mira salimos de acá este es el otro salimos de acá ponemos pbr lista de archivos y todos los canales que estamos viendo vamos a aparecer acá mira esta vez lo que hemos grabado antes y así entonces con este aparato grabas tus canales amigos favoritos bueno amigos entonces quieres ver fotos vas acá puedes poner también tus fotos no andas a accesorios pones imágenes por ejemplo y pones amigo tus fotos en tu en tu teléfono antiguo sigo acá cambiando por acá puedo poner inclusive tu música también puede estar sus fotos mías no entonces con este aparato tiene muchas cosas entonces entramos al menú quiero escuchar música tengo en la memoria tengo grabada mi música y lo escuchamos ahorita entonces todo con este aparato con nosotros ponemos acá los amigos también tiene su volumen también el control es todo tiene tanto pasar volumen para grabar para bajar el volumen y así pues amigos nos despedimos con otro vídeo tutorial no se olviden entregan a la página este producto está en stock ahorita estamos que lo vendemos a precios de 60 soles acá en chiclayo no y si quieres envío provincias nos llamas y la página corte que es fan litronic bueno amigos entonces hasta la próxima chau